para analizar precisamente todo esto desde el Enfoque Sonora. Ahorita escuchábamos a Dolly Esteves, a Crespo, a Brian LeBarón. Julián, pues para que nos comentes un poco de esta carta, también te has reunido con Javier Sicilia para iniciar la marcha rumbo al Zócalo. No sé cuándo va a ser. ¿Cuándo sería la marcha, Julián LeBarón? Buenos días. Sí, vamos a marchar. Buenos días. Buenos días. Vamos a marchar el domingo de las 11 de la mañana del ángel de independencia al Monumento a la Revolución. ¿Este domingo primero de diciembre, cuando se cumple un año de Andrés Manuel López Obrador? Pues no sabía que se cumple un año, pero sí. Hay muchas personas que van a marchar. Pues sí, de hecho el presidente está llamando a celebrar en el Zócalo a sus seguidores. Pero ustedes van a marchar. ¿Han optado a marchar al lado de Javier Sicilia? No, Javier no va a estar ahí. Él tiene que estar en algún asunto en Guadalajara. Pero va a haber mucha, 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 mucha gente ahí. Muy bien. Este próximo domingo, ¿con qué objetivo, Julián, van a marchar? Pues yo creo que vamos a marchar con una lona que tiene las manos pintadas de todos los niños de nuestra comunidad y queremos invitar a todos que pongan su mano, que dice manos inocentes por el derecho a la vida. Exigiendo el derecho a la vida, ¿qué más te van a pedir al presidente? No, esto no es para pedirle nada al presidente. Nosotros queremos unirnos con la sociedad, con los mexicanos, para empezar a unirnos, para defender la vida. En lo que va de este año ya van casi más de 100.000 mexicanos asesinados de manera violenta. Y yo creo que nosotros tenemos que unirnos para detenerlo. Como ciudadanos, entonces, rumbo a la petición de cambio de estrategia también de seguridad o cómo se vería el mensaje? Bueno, yo creo más bien es el, la, la, estamos peticionando a todos los mexicanos a empezar a unirnos, a unir fuerzas para detener el crimen en nuestro país. ¿Cómo ves este, como en el comunicado? Obvio, sabes, Brian LeBarón lo ha impulsado también. Ustedes insisten, ya viste la respuesta, no sé, del presidente, en que no es de alguna manera adecuado. Sería un intervencionismo. Bueno, dice colaboración, sí, intervencionismo, no. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir el presidente en torno a la posición de Donald Trump? Nos decía Don Esteves, la declaración con Bill O'Reilly fue muy clara. Hace 90 días se está analizando la situación de que intervenga Estados Unidos llamando a los cárteles como terroristas. Julián LeBarón, ¿qué opinas de todo esto? Pues yo creo que para nadie se nos escapa de que los delincuentes son terroristas en nuestro país. Y yo creo que es importante que nosotros nos sumemos para llamarlos como tal y hacer responsable a la autoridad por la forma en que está actuando. Y a mí lo que más me sorprende es que frente a esta masacre, esta carnicería y rastro que tenemos en el país de mexicanos, el presidente no nos dé herramientas y no nos pide a los ciudadanos que nos involucremos para ver cómo lo vamos a detener. ¿Crees tú que le debe pedir a los ciudadanos al presidente que los detengan? Digo, le corresponde a la autoridad, ¿no? No a los ciudadanos. ¿O dices tú? Ok, perfecto. Le corresponde a la autoridad. ¿Pero qué están haciendo? En algún momento necesitamos asumir que no nos funciona y tenemos que hacer algo diferente. Actualmente, dices, no está funcionando y por eso la colaboración. ¿Colaboración o intervención? ¿Qué opinas tú? Pues mira, yo creo que cuando necesitamos ayuda, necesitamos pedirlo. Y obviamente no se está pudiendo. Estados Unidos es un país en donde viven 30 millones de mexicanos. Y te recuerdo que cuando fuimos invadidos por los franceses, el presidente de México le pidió rogando ayuda a Estados Unidos para sacarlos del país. Y la clase política y las autoridades no han podido o han dejado que narcoterroristas se adueñen de nuestros espacios en todo el país. Sí, pero acuérdate, si hablando de la invasión francesa, si te refieres a la de mayo, acuérdate que Ignacio Zaragoza lo sacó después a los franceses. Digo, tuvimos el coraje. Él ganó una batalla. Por eso, pero la ganamos desde acá, digo. Pero bueno, haciendo paralelismo, digo, pero la cuestión es que dices que no, no, no pudiera ser. No es nuevo esta colaboración. Es lo que quieres decir. Bueno, cuando cuando Francia fue invadida por los alemanes, unos enemigos que eran los ingleses de los franceses les pidieron ayuda y juntos los derrotaron. En algún momento yo creo que necesitamos superar nuestras fobias y estas tonterías y hacer valer la vida y buscar cómo resolver nuestros problemas como de la manera que se pueda. Oye, Julián, y no sería también, mucha gente dice, y no sería bueno también exigirle a Trump y a Estados Unidos que pare el consumo, bueno, que regule el consumo de drogas, no nos va a poder parar, el tráfico de armas, que se combata a los capos norteamericanos, porque también hay capos norteamericanos. ¿Estás de acuerdo? En corrupción, en un sistema. Yo creo que podemos entrar en estas discusiones todo el día y las armas y las drogas y todo lo demás. Pero si no buscamos nosotros los ciudadanos cómo involucrarnos personalmente para detener el crimen y detener la violencia en nuestro país, estamos abdicando nuestro papel. Y eso de que somos patriotas es una estupidez. Que son antipatriotas, dirías. O sea, los patriotas son los que se involucran para buscar cómo van a proteger a sus familias y cómo van a defender a su país. Con palabras no se hacen las cosas. Claro, pero a lo que me refiero también es que si estamos ya en que los ciudadanos también deben de exigir y todos cooperar, pues el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable de esto, Julián. A eso me refiero. A eso me refiero. Pues no me cabe duda de que hay responsabilidad abundante en todos lados. Pero, o sea, ¿quién es responsable? Eso no nos lleva a una solución. Tenemos que buscar cómo resolverlo. Porque ya 30 mil mexicanos han sido asesinados en lo que va del último año. Y yo no veo ninguna disposición por parte de la autoridad de defender la vida. En Sonora fueron masacrados con más de 200 balazos la camioneta de mi prima Donna por un grupo numeroso de criminales que se pasean en nuestros pueblos. Y es una complicidad con la autoridad. O sea, ¿y cómo le vamos a pedir a esa autoridad que resuelva este problema? O sea. Sí. Colaborando, ¿no? En todos los niveles. Y que todos, la verdad, se pusieran las pilas. Esto fuera muy diferente. Yo creo que nuestro llamado es, oye, pues tenemos que unirnos como mexicanos. Y si lo hacemos, no necesitamos ningún tipo de intervención y pedirle ayuda a nadie. En eso consiste la participación ciudadana de la que hablas, unirnos, marchando, exigiendo, ¿qué más? Bueno, si queremos patria y queremos libertad, eso requiere una responsabilidad por parte de todos nosotros. Y nosotros, por demasiado mucho tiempo, vamos y nos escondemos en nuestra casa y nos quejamos como lloriqueando. Y así no se ha resuelto nada. Muy bien. Pues, Julián, te agradezco mucho. Como siempre, se queda abierto el espacio. Algo más que desees agregar. Por lo pronto, confirmas. Este 1 de diciembre van a marciar en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Y, bueno, en muchos otros lados. Y yo también los invito. Vamos a salir a repudiar el crimen, a decir, oye, o si no queremos intervención, pues vamos uniéndonos. A ver qué podemos hacer nosotros para resolver este problema. Muy bien. Pues está ahí la información, Julián. Te agradezco mucho y estamos en contacto. ¿Cuándo es la reunión con el presidente siempre? ¿Sí los va a recibir o no? Hasta donde tengo entendido va a ser el 2 de diciembre. El lunes sería. Sí. Este lunes va a estar. ¿Quiénes van a estar? Pues los familiares. El presidente ha dicho que nos va a dar el informe sobre la investigación. Nosotros queremos saber quiénes son los bastardos que mataron a mujeres y niños. Ustedes van a ser los primeros en saber los avances. Eso está muy interesante. El 2, el lunes 2 de diciembre. Pues eso esperemos. No sabemos qué es lo que nos van a decir. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Julián. Y se queda abierto el espacio. Gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un abrazo. Igualmente, Julián LeBarón. Pues inicio inmediatamente con la mesa de análisis ya para...